¿Qué pasa chavales? Bienvenido de nuevo a esta pequeña nueva sección que ya avisé por Twitter y por el anterior vídeo que subí de rebajas de King que iba a subir esta noche y es la rebaja de King de personajes y bueno, vamos a ir a ello En primer lugar tenemos a Fiora, están rebajadas de... recuerdo que están rebajadas de RP no rebajadas de PI, creo que están todos a 375 RP, aunque no puedo asegurarlo, están a 50% de lo que valían antes y bueno, tenemos aquí en primer lugar a Fiora, un personaje que ya sabemos todos cómo es muy fuerte, tiene un burst, entre comillas, bastante fuerte, ya que puede contraatacar, tirarte encima, hacerte daño además tiene una R, una R que es anti-diveos, que se puede hacer pentas muy fácilmente con ella si no que se lo pregunten a mi amigo Spec y bueno, vamos al siguiente campeón, ya he dicho todo lo que tiene Fiora, ya sabemos todos cómo es es un campeón muy fuerte, que por 375 RP, que si te sobran unos cuantos por ahí, pues te los compras y pasamos al siguiente campeón, que será Jorik ya sabemos, este personaje que se ha dejado de ver en esta Season y en la anterior, a mitad de la anterior Season también se dejó ver, bueno, a mitad, casi... último cuarto, vamos a dejarlo ahí antes se llevaba mucho en top, se llevaba bastante en los campeonatos por el gran sustain que tiene, además te regala un campeón más en las teamfights ya que con su R, pues, copia a otro aliado cuando te das cuenta, pues tienes ahí a otro aliado que te sigue haciendo daño y la verdad que está muy bien, tiene un sustain tremendo con los fantasmitas creo que recordar que ralentiza y bueno, va escalando también, se tanquea bastante bien se cura mucho, en fin, es un gran personaje no tanto creo yo como Fiora, pero... y sé que se ha dejado de ver tristemente pero que sigue siendo un gran campeón y por último tenemos a Tryndamere, el rey inmortal, ¿no? el inmortal por excelencia, con esa R que todos conocemos que te deja inmortal durante 3 segundos y que alguna vez se te jode la teamfight como él solo que puede escalar a un gran daño, que puede meter críticos bastante graciosos que escapa bien con la W, te ralentiza un montón con la gallina, como le llamo yo y que también se ha dejado de ver, bueno, ahora se está viendo un poco más en jungla y tal a mí personalmente es un personaje que no me gusta pero oye, personalmente, no me gusta llevarlo, no me gusta verlo y alguna vez hay unos tíos muy inútil en jungla con él pero bueno, sigue siendo un campeón, sigue siendo... sigue estando muy barato ya que este creo que es antiguo, a lo menos este está más barato, 375 y la verdad es que aprovechar esta oportunidad te puedes hacer más buenas partidas con él a mí personalmente no me gusta, pero oye, para gustos colores y bueno, aquí ya vamos a dejar esta sección rapidita para mostraros estos tres campeones que tendréis gratuitos, que tendréis, perdón, a mitad de precio que no lo he dicho desde el 12 al 15 de marzo igual que las skins rebajadas y nada, espero que aproveché, como siempre digo espero que aprovechéis esta oportunidad que os da Riot para compraros estos campeones a mitad de precio adiós